Estamos colaborando, asistiendo, acompañando a folcloristas autogestionados. Ellos y ellas se han autoconvocado para buscar nuevos escenarios en la ciudad de Santa Fe, luego de estos primeros dos años de gestión de pandemia. Así que el escenario va a ser la redonda Arte Vida y Cotidiana. En la parte del hemiciclo, en la parte de atrás, este sábado a partir de las 20 horas, puntual comienza, así que les recomendamos acercarse un poquito más temprano, con su sillón para ponerse cómodos, con su pase sanitario en mano. Y el domingo, a partir de las 6 de la tarde, van a haber más de 18 artistas en escena durante los dos días. El himno nacional va a estar a cargo de un excombatiente de Malvinas de nuestra ciudad, también para hacer honor a esta fecha tan importante que nos atraviesa en el mes de abril. Va a estar el grupo Querandi, Marina Verdum, Grupo Guainas, La Guardia Urbana, Grupo Quillén, Los del Fuego, con Gabriela Roldán cerrando. Y el domingo, Valet Mansebos, Remanso Federal, Julieta Loza, Fusión Folk, Danilo Albarracín, Claudia Paiva, Baguales, Hugo Sánchez, Leandro Gutiérrez y Sierra Editativa Río Nuevo. Así que las esperamos este fin de semana, al primero seguramente de muchos encuentros folcloristas en nuestra ciudad. Va a haber los artesanos de la feria que está en el Parque Federal, gastronomía, que también la van a llevar adelante, la Asociación Civil Puentes, que también auspicia esta movida. Y la entrada es un alimento no percedero o un útil escolar, que todo lo que se junte va a ir a los sin techo, esa institución que hace tanto por los niños y niñas de nuestra ciudad. Vengo desde el olvido, todo serrano.